Hola, yo soy Guillermina, la novia de Jorjito Apaz, el Tucu. Les quería pedir principalmente que nos ayuden en esta, que Jorjito está en la fila, lo tenemos que apoyar, todo Tucumán. Yo creo que hizo un muy buen juego dentro de la casa, me gustaría que gane, igual que creo que todos los tucumanos lo quieren, porque representó muy bien la provincia. Quería pedirles que lo voten, tienen que mandar un mensajito con la palabra GH, espacio 2, al 11111. Desde ya vamos a estar todos muy agradecidos y contamos con ustedes. Un saludo para La Huella, muchas gracias por todo.